saludo saludo le voy a estar haciendo una entrevista a estos muchachos de aquí de la barbería serie 56 no pueden observar aquí arriba me estaría haciendo una cuanta pregunta y que eso síganme para más hasta la barbería de los muchachos aquí no me pueden observar todo bien perfecto saludos saludos amigos televidentes de íntegra facebook youtube aquí estamos con nuestro barbero ricky ricky cuéntanos cómo te ha ido en esta trayectoria de ser barbero gracias yo bien es una es un trabajo que me ha motivado desde el chamaquito o si claro de niños siempre me inspirado en este entorno de la barbería correcto correcto y una cosa de que más me gusta porque yo le digo con personas de distintas nacionalidades perfecto y algo que me gusta algo que te apasiona que te gusta desde niño el tipo de trabajo me decías sí ok ok ricky ricky entonces a nuestro mundo televidente cuéntale de qué parte de la recluta americana tú eres somos de allá de san francisco si va a centrar decidimos entrar como dice nuestro artista domiguero de allá ok 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 y algo en particular que te gusta más de la república de esto de barbería que es lo que más te gusta de toda barbería en qué sentido en el recorte en el recorte en general la gente que le gusta más porque por el arte a gente que le gusta poner robo rejuego de horario y cosas así a mí me gusta por las dos cosas una porque uno tiene uno tiene espacio para hacer cualquier cosa se desenvuelve y aparte de eso es una profesión que la uno la quiere porque tiene que gustar perfecto y a mí me gusta perfecto 6 ok ricky y que te motivó a ser barbero como fueron que fue lo que te motivó a gente que le motivó que papá era era barbero y el tío era para ver o otro no sé qué fue lo que te motivó a ser barbero no a mí me motivó fue viene barrio en mi casa había una maquinita y yo no estaba pensando en ese barbero yo lo que andaba era callejiano ok y el abuelo mío tenía una maquinita de esa de forma como de en ese tiempo cuando viene a él contaba como cinco dólares aquí que la mamá me ya la había mandado vaya pasando domingo sí y comencé a apelar el abuelo mío ella y y y sobriendo me comenzaba a caer los clientes seguidos y que tengo un sencillo y por ahí yo me motivé yo porque este trabajito está cómodo porque yo veía que yo andaba siempre limpio y no cogía lucha y yo dije no puesto lo mío por ahí seguí excelente eso fue lo que me motivó el chamacito como que es un trabajo como que se ganaba dinero y era como yo creo que era como fácil excelente excelente ricky y a que te dedicaba antes de ser barbero a que te dedicaba realmente te voy a decir la verdad yo no me dedicaba nada solo a esto solo a esto eso a qué edad tú comenzaste a ser barbero a los 15 años a los 15 años antes de 15 años tú lo que hacía que estudiaba 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 trabajaba un taller de mecánica en ese tiempo pero lo dejé por la debería ok pero eso no me gustaban la mecánica perfecto perfecto ricky dónde está ubicado tu barbería para aquellas personas que quieran contactar si quieran venir a recortarse el pelo estamos ubicados aquí en el 98f de la loren street segundo piso segundo piso ok serie 56 babel show ok así se llama aquí claro estamos aquí para servirle perfecto perfecto algún tipo de redes sociales para las personas que puedan contactarse contigo claro ricky peluca ricky peluca rayita abajo barbe y si pueden comunicar conmigo y la de negocio serie 56 babel show ok 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 este ricky algo más que te quería preguntar y es que algún tipo de exhortación que tú le das que yo pero que tan principiante comenzando a ser barberos que tú le quisieras dar no que se enfoquen y sigan esto que este este es un trabajo bueno pero hay que demostrar interés y gustar perfecto perfecto ricky por último algún saludito a tu gente ya en república dominicana que tú quieres enviarle a alguien especial que tú quieres ver algún tío primo sobrino mamá papá que tú quieres ver alguna persona especial que tú quieres ver un saludito ya yo tengo unos cuantos colegas ya familia tengo aquí pero tengo unos cuantos colegas y un sobrino allá se llama cacaíto pero no va a ver o saludó a cacaíto y a mi colega por allá ok en san francisco donde yo me desenvolví mucho varios tiempos con ellos checo y yosa perfecto perfecto ricky puede ser un placer este tipo de entrevistas aquí nos encontramos con el barbero michael 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 cuéntame cómo te ha ido en esta trayectoria de ser barbero a lo largo de los años gracias a dios que el tiempo ya lleva tú como siendo barbero llevo como 12 años más o menos como 12 años siendo barbero pero trabaja con mi papá de un colmado en un colmado ok 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 y que te motivó a tú tener que dejarse por más decir yo lo que va a ser barbero estoy cansado de formado que fue lo que te motivó bueno que mis amigos siempre trabaja en barbería ok y me quise independizar tú sabes la barbería tiene el juego que puede hacer otra cosa aparte tiene tiempo para ambas cosas ok ahí fue que tú dijiste ya me gustaba también ok a qué edad más o menos me decías como a los 21 como a los 21 ahí fue que tú comenzaste a ser barbero 21 años ok y cuando llegaste a los unidos donde comenzaste a cortar el pelo aquí mismo aquí mismo en esta misma barbería perfecto perfecto y obviamente yo sé que se llevan todos bien aquí pero algo en particular que es lo que más te gusta de todo ser barbero que lo que tú dices ya que no me puedo ir por tu trabajo porque esto me gusta aquí no es lo que te digo la comodidad que tú tienes porque tienes tú puedes hacer otras cosas pero tu propio jefe básicamente ok y tienes tiempo para hacer otras cosas que tienes que hacer perfecto 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 este veo por aquí que tú tienes el agua auxilio si veo otros jugueticos tengo que tener la pachiclis la andis este si tú tienes que irte para la guerra con cuál de estas máquinas usted usted quedaría bueno también mi preferida esta la guau sin yo tiene el peso tiene el peso y cuando tú haces el corte como que tú sientes que está recortando una máquina ok ok o sea dieta para para los peños veo que tiene una cuanta tijera por aquí para que se usa más esta tijera para entre sacar para entre sacar el pelo para bajarlo pero que de un volumen ok no queda pareja si no queda como aquí veo que tiene unos cuantos jugueticos más por aquí y también tenemos la máquina para darle a secar a los tigres en su barba ok para la barba y pintar el aval y esto me se le da otro flow perfecto perfecto aquí veo que tiene unos cuantos aceites no sé para qué será este es minocidil eso es para la gente que está quedando un poquito caro como yo ok usamos eso y el pelo se la caída se se cae en mal paso se revive se revive perfecto perfecto vemos aquí que tiene situación bien bonita de una manguera por aquí para que utilizan este tipo de manguera para echar aire para sacar el pelo a la persona del cabello ok para limpiar perfecto perfecto este algún tipo de recomendación a aquellos barberos que están comenzando a ser barberos que tú quisiera darle bueno que se enfoque y que dediquen amor y pasión a esto porque es un trabajo ok que le dedican amor y pasión sobre todo eso lo que es fundamental ok ok este algún tipo de redes sociales donde las personas te pueden contactar y ver los trabajos que tú haces o número de teléfono en instagram michael rd ok y mi número de teléfono es 978 873 8622 ahí te pueden contactar y ok por último algún saludo a aquella persona ya que tenga la República Dominicana tu papá mamá sobrino tío primo amigo de la escuela que tú quieres enviarle un saludo son muchos son muchos son muchos sí pero nada todos a ti que están queridos ok ok de San Brasico de la Piña de Jaya ok ok perfecto perfecto ha sido un placer tener entrevista contigo aquí estamos con el barbero a Mauri a Mauri un placer tener este cliente de entrevista de verdad que sí quiero que nos cuente rapidito cuál cómo te ha ido en esto de ser barbero no nos podemos quejar gracias a dios todo bien ha fluido mejor de lo que uno se preguntó y así ok todo bien perfecto perfecto y qué tiempo más o menos tú llevas ya haciendo barbero llevo unos cuantos años unos 15 años por ahí como algunos 15 años ok ok a qué te dedicabas antes de ser verbero era lo tuyo y le ayudaba a un tío en un colmado ok eso era donde aquí en Estados Unidos o en la República Dominicana en la República Dominicana ok en qué parte de la República Dominicana en San Brasico de Macorí en San Francisco de Macorí que pasa en San Francisco de Macorí en qué sector más o bueno no el colmado estaba en la avenida de libertad ok ahí le ayudabas tú ok eso a qué edad más o menos tú comenzaste a cortar pelo como uno a los 14 o 15 creo perfecto 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 man y desde que llegaste a los Estados Unidos donde te localizaste donde comenzaste a cortar pelo donde aquí en esta barbería o donde no comencé en la ciudad de Nueva York en el Bronx en el Bronx ok ok algún saludo ahí duré alrededor de cuatro años ya luego llegamos para acá para el área de Massachusetts Lauren ok 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 veo que obviamente aquí se llevan todo muy bien todos todos los barberos aquí pero algo en particular que te gusta más de la barbería que es lo que más te gusta particular de todo barbería no me gusta porque no se siente bien cuando uno ve un corte que uno da o lo ve en la calle como se ve el cliente y eso uno se siente bien con saber que fue uno que hizo que tuvo esa arte y así ok 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 eso lo gusta y la flexibilidad que tengo con el tiempo que uno es su propio tiempo y eso perfecto perfecto algún tipo de recomendación aquellos barberos que están comenzando a hacer beberos que tú quisieras darle algún consejo no sea una recomendación los muchachos están iniciando que no se desencanten que se enfoquen siempre y cuando tengan disciplina todo se puede lograr los comienzos son un poco difícil pero no es imposible verdad que sí así es verdad verdad aquí veo que tú tienes la babyliss que está dando un corte de pelo veo también aquí que tiene la andy's como también tiene una cuanta andy's más este si tú tuvieras que quedarte con una sola máquina con cual te quedaría de la andy's o la babyliss o esta que tú tienes aquí con cual te quedaría la preferida de mí es esta la andy's más esa es la preferida tuya para para que pasas los skin face para cortar mucho pelo para todo esa es la que tú recomendaría ese tipo de máquina esa es la que me encanta ok ok algún tipo de redes sociales que tú tengas que la gente quiera contactar contigo o hablar o verte no sé en instagram a maury hp a maury hp ahí te puede conseguir en internet ok 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 perfecto perfecto no sé si quiere darte un número de teléfono también el número de teléfono es 929-361-0193 perfecto perfecto maury y por último un saludito a tu gente de la república dominicana que tú quieres enviarle un saludo de ahí para mi amigo vito el croc vito croc ok 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 pues nada maura ha sido un placer tenerte aquí en esta entrevista se te quiere mucho aquí nos encontramos con el barbero papá barber papá barber verdad papá barber cuéntanos cómo te ha ido en esta trayectoria de ser barbero hasta a lo largo de los años bueno me ha ido súper bien si tengo varios años ya haciendo la barbería tiene varios años como cuántos años lleva ya llevo como 18 18 19 años vamos comenzar a tener una vida bien temprana de barbero 20 años por ahí yo tengo 38 años ya 38 años de edad wow ya tiene como entonces como algunos 20 años pero ya que tú se dedicaba antes de tu ser hacer este tipo de oficio yo hacía muchas cosas a la barbería cerca ok comencé a cortar cabello ahí a ensayar con los muchachos con los jóvenes los primos perfecto y ahí se dio comencé me me gustó y lo hacía bien ok y ahí me fui ok eso después que tú comenzaste a ser barbero como gente recordar en tu casa o como y después llegaste cuando llegaste a los eeuu no de ahí dure un tiempo trabajando en san francisco y nosotros somos de san francisco todo ok pero de san francisco macori sí de ahí me fui a trabajar en el espínola que es un barrio ok en san francisco ahí dure muchos años y ya caímos aquí ok desde que veniste de la república americana está trabajando en esta barbería perfecto perfecto aquí veo que tú le está haciendo a tu cliente corte de barba aquí y poniéndole crema y eso ahora viene la toalla ahora la masajeadora y ahora viene toalla caliente ok 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 este quería también preguntarte algún tipo de resultación o recomendación que tú le quieres dar a aquellos beberos que están comenzando a hacer beber algún tipo de recomendación que tú le quisiera dar que no se desanimen que al principio no quizá no va a ver los resultados no van a ver que hacen los cortes bien que que dejan líneas pero eso se supera pero con el tiempo y con la dedicación necesaria lo logran lo puedan lograr es largo pero ese tipo de recomendación tú le darías y que no que no que no se desanime para algún tipo de redes sociales para que la persona que quisiera quizá recordarse pero contigo en instagram me pueden conseguir como papá barber 26 ok y en no en instagram papá barbershop y en en tiktok papá barber 26 perfecto perfecto en tiktok y en internet te pueden conseguir ok ok aquí veo que tú tienes unos cuantos jugueticos la cuarta máquina por aquí cuál es tu máquina favorita de toda esta que tú tienes que iría para la guerra son buenas todas pero esas dos máquinas son mi favorita está la babyliss pro ok y la ss perfect son muy buenas ok perfecto perfecto muy bien muy bien muy bien este no sé si quiere dar algún tipo de número de teléfono si alguna persona quiere hacer una cita contigo porque mi número de teléfono es 978 perfecto 736-0952 ahí te pueden llamar también me pueden buscar por bus y por bus y ok 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 perfecto papá barber gracias por esta entrevista y ha sido un placer seguimos para adelante ok aquí nos encontramos con el barbero ronald ronald cuéntame cómo te ha ido en esta trayectoria de hacer barberos a lo largo de los años bien bien gracias a dios te sabe tirando para adelante tirando para adelante ok ok a qué edad tú comenzaste a hacer barberos ronald bueno mi papá era mi papá de barberos y yo siempre me llevaba de la pequeña a la barbería perfecto y siempre me fue diciendo que me decía entonces que tu papá es barbero y él siempre te llevaba de niño a la barbería verdad que sí 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 y eso fue lo que te fue motivando porque no se va y ver ok a qué edad tu papá te llevabas a la barbería que era más o menos bueno mi papá me llevaba de pequeño de los cinco años la librería y ya desde los ocho o nueve años estaba trabajando con un asiento ya en mi casa ok en que en donde la peluquería de papi se encuentra en mi casa de San Francisco de Macorí en San Francisco de Macorí ok en qué parte de San Francisco de Macorí Ustedes se encuentran allá en la Castillo en la Castillo como no ok ok desde bien niño comenzando tú ya que te dedicaba antes de ser barberos que tú hacías a estudiar estudiante tú eras estudiante ok ok y desde que llegaste a este país de Estados Unidos donde tú comenzaste a trabajar antes de trabajar aquí ya empecé a trabajar en Oyes y de ahí pude para acá para Palores y caíste en esta barbería ok eso en total tú llevas qué tiempo más o menos siendo barberos bueno yo empecé desde los nueve años por ahí tengo 19 ya ok ok perfecto perfecto Rona aquí vemos que tú tienes a tu cliente que está haciéndole un fake o un blowout que está haciéndole ahí sí un mini fake ok 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 amigo este cuál es su nombre primeramente y se hace ver si sabe desde qué tiempo tú llevas con el pelo con Ronald como tres años como tres años más o menos desde la República Dominicana de allá wow tú eres fiel Silverio claro que sí perfecto perfecto y qué es lo que más te gusta de lo de ahí a una hora vengo a andar a secuestrarme wow eso deja mucho que decir de Wister y qué es lo que más te gusta de Ronald en cuanto a la barbería ok ok y de esta barbería en especial que lo que más te gusta porque somos todos ya de bloques ok ok perfecto 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 muy bien muy bien algún tipo de redes sociales si la gente quiere quieren ver tú seguirte que tú tengas lo dejamos ahí está bien está bien ok Ronald aquí veo veo que somos cuántos barberos son ustedes aquí aquí somos seis seis barberos en total ok ok aquí pueden ver la barbería bien chévere veo aquí también que tienen o pueden ver unos cuantos productos que tiene él por aquí los clientes por allá esperando ok Rona algún tipo de redes sociales que si la gente te quieren ver o contactarte un número de teléfono que tú tengas de Rona Valvercio de Rona Valvercio eso es donde en íntegrante en íntegrante en íntegrante TikTok no tiene verdad que no no sé si quiere dar tu número de teléfono si la gente quiere contactarse contigo 978 701 4741 ok perfecto aquí veo que tú tienes la la Andy Cerno la Guard de la Senior pero veo también que tú tienes aquí la Babyliss este si tú tienes que irte para la guerra cuál de todas esas máquinas tú te dirías cuál te recomiendas yo me llevo la navaja con la gillet oh sí con eso es suficiente para tú hacer un recorte de pelo la navaja y la gillet con eso es suficiente perfecto 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 Rona yo me la llevo toda ok ok Rona va a ser un placer tenerte aquí en esta entrevista gracias por todo perfecto un saludito a tu gente de allá de República Dominicana un saludo ahí a Rolland a Rolland a Rolland me he hecho allá en el mercado activo perfecto ya tú sabes Rolland te manda un saludo ahí bueno pues muchas gracias ok bueno mi gente esta es la barbería donde yo estuve entrevistando a los muchachos ahora mismo la serie 56 barbershop que está el 298 del 298F de la Lauren Street y Lauren Massachusetts como pueden ver miren aquí esta es la Lauren Street aquí pueden hacer su cita con los muchachos buenos bye